...en el programa y desde luego no dejo indiferente, vamos, a nadie, vamos a recordarlo. Ojo, te quiero. ¡Te quiero! Esto es precioso, aquí estamos las dos parejas. Claro. Y ponerte quiero. ¿Te ha gustado el regalo? Me encanta. ¿Quién te puede hacer este regalo, Tejeritas? Pues yo pienso, yo coceré, que tengo tanta amiga que ya te he dicho que... Samara, Samara, Noemi, Ana, Maricarmen. No es ninguna de estas. ¡Un aplauso para ella! ¿Te la conoces? No. Es Inés. ¿Inés? Inés, pues que tengo tanta Inés también. En todo rato, porque yo no sé qué miedo a dónde será. Que yo te quiero, quiero convivir contigo, quiero tener una familia contigo y para bueno y para lo malo. Me sale a mi casamiento todos los días para casarme con mujeres. Y tengo que ir esquivando por ahí a la muchacha. Inés... Tijeritas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó con Inés? ¿Qué? Gracias. Oye, ¿has comprado al público o qué, eh? ¡Pues bueno! Esto que me han... ¡Pues bueno! Tijeritas. Dime. ¿Qué pasó con Inés? Nada, Inés está embadao y nada, no... ¿Y tú aquí? Yo aquí, yo aquí, en mi tierra, en Málaga. ¿Pero qué nada? Y me hablamos de vez en cuando por teléfono y eso y ahí estamos. Pero no hubo amor. ¿Cómo? No hubo amor. No, estábamos hablando, pero vaya, como la distancia la tenemos muy leana, pues nos llamamos de vez en cuando y tal y... Ya, como amigos, ¿no? Como amigos y a ver lo que puede pasar, pero vaya. A ver lo que puede pasar. Vaya, que se hemos quedado... Pero vamos a ver, Tijeritas, tú, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Más o menos. Porque hoy vienes a hablar con otra mujer. Pero yo canta puereteco como rey jalopón. ¿Cómo se llama ella, Tijeritas? ¿La muchacha? Sí, claro. Inma. Inma. Sí. ¿Cuándo la has conocido? La conocí en Málaga hace cuestión de seis o siete días. Y nada, ahí fuimos... ¿Seis o siete días? Más o menos. Tijeritas, ¿qué te gustó de ella? Pues nada, todo, un poquito de todo. Su forma de fe, matrallón. Tijeritas, ¿es esa mujer? Sí. Es bien guapa. Ella, ella es. Un pedazo de mujer. Sí, sí, la verdad que sí. Y nada, y estuvimos en un tablao flamenco, y estuvimos hablando, nos paró los civiles, pues no me murtaron porque yo era el Tijerita. Hubo de todo. Y ahí vimos una barraja que no vea. Bueno, pero ¿qué más pasó? ¿Pasó algo más o no? Sí, bueno, después pasó algo más, pero sí, hubo algo más, después ya... ¿Hubo besos o no, Tijeritas? ¿Perdón? Que sí hubo besos. Claro, y hubo... Magreo. Magreo. Cañonazo de artillería. Fuegos artificiales, ¿no, Tijeritas? Fuegos artificiales. Peor todavía, cañonazo. Cañonazo. Bueno, bueno, no voy a preguntar más. Vamos a ver, Tijeritas, tú se lo has dicho a esta mujer, lo que sientes. Hombre, lo hablé en el otro día y nada, y yo se lo dije a Clara y a mí también. Ah, ella te... Eso es importante, eso es importante. Tú se lo has dicho y ella te ha dicho que siente lo mismo. Sí, lo que pasa es que no le hiciera ilusiones, me dio, y que me puso un mensaje y Tanillo me tiene conquistada, y aparte de eso, de que nos la enamorara y después nos tuviera con ella. Claro, porque ahí vamos, Tijeritas, ella desconfía un poco de ti. Ya, pero yo le dije que yo no jugaba con muchas mujeres, porque tampoco me van a dejar, entonces, como un palo de churro, hacer un poco delgado. Pero a lo mejor es porque eres artista, ¿no? Tiene miedo, tiene miedo porque como eres artista... Claro, es por eso, porque como sé que soy, pues, bueno, desconfiar un poco, ¿no? Pero yo también quiero dar con un estable, ¿entiendes? Y en fin, seguir para adelante y como todo el mundo, ¿no? ¿Pero tú te ves dispuesto a estar con una sola mujer, Tijerita? Yo, yo soy como una veleta, de pronto, sí, de pronto, y de pronto, y de pronto, y de pronto, no. Pero vaya, normalmente, yo ahora es que tengo ideas muy claras y quiero estabilizarme, ¿no? Y seguir una vida normal, como todo el mundo, y ser feliz, y nada más. ¿Y tú, tu futuro, lo ves con ella? Hombre, yo de momento yo creo que sí, ¿no? Porque a mí me ha caído bien, ya dice... Que me quiere, que le guste yo, como soy en todos los aspectos, y que no le hiciera daño, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Y hoy qué le quieres proponer, Tijerita? Pues nada, que quiero estar con ella y calzarme con ella en un momento dado, o vivir con ella en un momento dado con un pedido de matrimonio. Pero la otra vez me fue con el hocito y hoy parece que es un árbol de la vida. Hombre, son unas flores. Se dan unas flores para ella, ¿no? Hombre, por supuesto, para ella, claro. Bueno, Tijerita... Falta de amor, los mantecados y los polvorori. Y vamos, y le tiramos también, eran faltas de amor, un amor, también falta. Y las piedras, iba a decir, y las... Tijeritas, piénsatelo y me lo cuentas luego, que quiero conocer a este pedazo de mujer. Venga, lo va. Vale, tú lo reflexionas y luego me lo cuentas. Venga, lo va. Venga, lo va. Venga, lo va. Venga, lo va. Venga. Sus obligaciones familiares. Decía yo, es que el público está entregando. De manera, lo está entregando. Venga, lo va. De manera, lo va. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9 Manden. Gracias por ver el video.